Como yo No conozco el mundo, ya cualquiera doy razón, ahora todos yo pregunto si conocen mi nación, donde están las más famosas bellas ruinas de Copán, donde hay ríos que arrastran, oro puro y sin rival. En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. Donde es que hay lluvia de peces, cual milagro celestial, donde está una virgencita, reina y madre nacional, donde han visto una bandera, recordándonos la unión, donde hay tierra para todos los que quieran trabajar. En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. En Honduras, en Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. Donde hay hombres que se entregan para siempre a una mujer, donde han visto una bandera, recordándonos la unión, donde hay tierra para todos los que quieran trabajar. En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. En Honduras, en Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. ¡Anda, con mi favor! En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.